Al filo de la muerte en sala de urgencias de un hospital se encuentra un hombre de 32 años que fue agredido con múltiples disparos en calles de la colonia Eliodoro Hernández Loza en el municipio de Guadalajara. La agresión ocurrió hace unos momentos sobre el cruce de las calles Hacienda de la Calera e Hipólito Herrera. La víctima a la que a simple vista se le aprecian tres disparos, se encuentra grave de salud y hasta el momento autoridades no han brindado información sobre él o los causantes. La información con lujo de detalle podrás consultarla en breves momentos en nuestra red de información. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.